Bienvenidos nuevamente a Espacio Joven y el resumen de Escuela Sabática. El resumen de esta semana es Misericordia y justicia en salmos y proverbios. Los tres puntos del resumen de esta semana son Primero, peticiones de justicia. Segundo, ligación entre la honestidad y el trato justo. Y tercero, nosotros como instrumento de bendición a los desválidos. Hay teologías modernas que han afectado la interpretación bíblica. Una de ellas es la teología de la liberación, que propone liberar a los enfermos o ayudar a los pobres. Esta ha nacido aquí en Sudamérica por el aumento de pobreza en este lugar. Lamentablemente estas teologías están influenciadas con cosas como la teología negra o el marxismo, que lo único que inculcan es un sentido de arreglar este mundo en la actualidad. Lo que nosotros sabemos que está degenerado y va a seguir degenerándose y quita la centralidad del mensaje del Jesucristo venidero. Hay un montón de historias bíblicas que premian siempre la fidelidad. La conocemos desde José, Moisés y un montón más. Incluso podríamos decir que hay una matemática simple en la Biblia o una matemática salvífica simple, que es vida más fidelidad, bendición en esta vida o en la venidera. En muchas partes de la historia de la humanidad ha sido ayudada a la gente por seres cristianos o gente cristiana muy conocida. Muchos son los casos como en los científicos Sir Isaac Newton, Luis Pasteur y hasta Copérnico. O incluso en movimientos sociales o religiosos como Wesley, Martin Luther King y hasta Martin Luther. Porque cada vez que un cristiano quiere ayudar a una persona es como ser un pequeño Cristo para él. Por eso Jesucristo recuerda en el juicio de las naciones, tuve hambre y me diste comer, tuve sede y me diste beber, fui forastero y me cuidaste, estuve preso y me visitaste. Ellen White en el Camino a Cristo capítulo 1 dice cómo Jesucristo trataba a las personas. Parafraseando, cuenta cómo él pasaba por aldeas donde ya después no había ningún quejido. Dice que trataba a las personas con misericordiosa compasión y atendía a todas sus necesidades. Dice que nunca fue áspero, nunca hizo pasar una pena innecesaria a un alma sincera y cada vez que reprendía a los fariseos, las lágrimas velaban su voz. Cierto día, el general San Martín, el argentino, fue a la bodega de explosivos a revisar y el centinela que estaba en la puerta no lo dejó pasar porque andaba vestido de militar, con metales, hebillas y con metal en sus zapatos. Pero San Martín insiste a lo que el centinela le prohíbe poniéndole la bayoneta en el pecho. San Martín, un poco ofuscado, obviamente, se va a su despacho, se cambia, se pone de civil y vuelve al lugar. El centinela esta vez sí lo dejó pasar haciendo alusión a que reconocía que él era el general San Martín y siempre lo hizo. Después San Martín lo llama a su despacho este soldado. Este soldado estaba esperando el castigo, pero San Martín lo felicita y le da una onza de oro porque no solamente cumplió su orden sino que salvó la vida de ambos. Es nuestra responsabilidad como civiles, como ciudadanos, como cristianos ayudar y cumplir nuestros deberes como sociedad. Tenemos que ayudar a los que lo necesitan, no solo porque los otros lo necesitan, sino porque es nuestro deber como hijos de Dios. ¿En qué cargo o posición te sentirías como un líder realmente? ¿Y cómo podrías aplicar esto para la justicia? ¡Preguntas! Dentro de este sistema social y esta estructura existente, ¿cómo puedes tú ayudar a los demás para hacer justicia? Recuerda compartir este video y estudiar tu lección. Si el libro de Proverbios se centra en la sabiduría y en el bien vivir, ¿qué te dice esto a ti de Dios? Puedes dejar cualquier respuesta que tenga a estas preguntas en la caja de comentarios. Un gusto haber compartido nuevamente con ustedes este resumen de Escuela Sabática aquí en Espacio Joven. La recomendación de hoy es Los Últimos Días de David en el libro Patriarcas y Profetas. Recuerda que al compartir este video estás participando con un set para tu Espacio Joven en Escuela Sabática. Comparte este video y estudia tu lección. El Señor te bendiga.